A mí no me mires, esto gasta mucho. ¿Sabes? Si tuviéramos un híbrido, los cogeríamos. ¡Coge la red! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡De pieza! ¡Vamos, que nos alcanza más rápido, más rápido! ¡Vamos! ¡Y nega la red! ¡Eso intento! ¡Vamos, chicos! ¡Por ahí! ¡No te pares! ¡Vamos a por ellos! Ya los he olido. A ver, indeseables, salid de ahí con las manos arriba. O si no, os afuzo al perro. Y no os va a gustar nada. ¡Silencio! ¡Y dejadme en paz! ¡Nos pesan los talones! ¡Quieto! ¡Ahí están! ¡Ya los tenemos! ¡Chiclin, chiclin! ¡Qué perros son estos tíos! ¡Va por ellos! ¡Rápido, por aquí! ¡Corre, que se nos escapa! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Me ha atascado! ¡Me ha cogido por el rabo! ¡No te muevas! ¡Aunque no me guste, suelta un cuesco! ¿Quién anda por ahí, amigo o hostil? ¿Hablas canino? Hablo equino, vacuno, porcino y gallinacio. Y me defiendo en ratonil. ¿Lo que haces tu día? Y he dicho, ¿quién anda ahí, amigo o hostil? ¿No sabemos qué es hostil? Somos los badis y nos persiguen unos locos. ¡Nadie invade la granja propiedad de Billy! Voy a ocuparme de ellos. ¡Podéis pasar! ¡Buscad a Belinda en la pocilga! ¡Os ayudará! Voy a enseñar a esos bobos la hospitalidad campestre. ¡Tú salta, te cogeré! ¿Lo prometes? ¡Qué narices ha sido eso! ¡Me has engañado! ¿Me ha entrado un golpe? Yo te voy a dar un... ¡Atrévete! ¡Ay, mal! ¡Qué mal huele a ti! Nos manda Billy. Somos amigos, no hostiles. Bienvenidos a Pocilgor. Una amiga es de Billy y amiga es mío son. El olor la ha enloquecido. No, habla en latín porcino. ¡Ahí están! ¡Nos han visto! Correr un simulae cochino sin pocilgor un pui. Ha dicho. Corred. Simulad que sois cerditos. ¡Esto es mi catuflaje preferido! ¡Esto me va a estropear el cutis! ¡No están! Los rechones no tienen la cola peluda. ¡Coge alguno! ¡Badis! ¡Al granero! ¡Corred! ¡Vámonos de aquí! ¡Gracias, Belinda! ¡Belinda, tatustúa! ¡Juntos venceremos! Solo espero que esto se abarra. Se han ido al granero. ¡A por ellos! ¡Seguidme! ¡No mováis ni un músculo! ¡Tú por ahí! ¡Y yo por ahí! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Tíos, corred! ¡Rápido, Aleno! ¡Y separaos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Escondeos entre Leno! ¡Ven, perrito, perrito, perrito! ¡Perrito, perrito! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Chicos, por aquí! ¡Poneos a cubierto! ¡Vamos, nos escapan! ¡Corre! ¡Ahí están! ¡Perritos cabezas de chorlitos! ¡Os creíais muy listas! ¿Cómo vais a salir de aquí, geniocillos? ¡Corre! ¡Da la vuelta! ¡Marcha! ¡Está cerrada! ¿Estás de guasa? ¡No! ¿De qué te ríes tú? ¡Qué cachondeo! ¡Hacía años que no me reía tanto! ¿Sí? ¡A buscar a vuestros padres! ¡Gracias, Billy! ¡Creo que Billy es un lama! ¡Y es una cabra! ¡Vais a ver, perritos, cuando os ponga la mano encima! ¡Ciebritos de rata! ¡Os ordeno que volpáis! ¡Venid aquí! ¡Ahora! ¿Tienes sed? ¡Uf! ¡Qué olor! ¿Qué os ha pasado, chicos? Creíamos que los teníamos, pero Sniffer nos llevó derechos a una mofeta. ¿Hay noticias? Pues he hablado con los veterinarios de la zona y nadie los ha visto. O sea, que aún andan por ahí. No estés triste, amigo. No ha sido más que un error de buena fe. Una equivocación inocente. Tranquilo. No puede ser. Mi napia debe estar jugándomela de nuevo. No podemos saltarlo ni rodearlo. Matbat, malas noticias. Vas a tener que bañarte. Tío, si estoy limpio. Me he dado un baño de lodo. La ventaja es que no hay jabón. ¡Al agua! Bueno, vale, vale. ¿De verdad hay que meterse en el bosque? No me digas que eres un gallina. Oye, sin faltar, ¿acaso has visto que tenga plumas? No hay más remedio. Atravesaremos el bosque para ir con papá y mamá. Intuyo que el norte es por allí. Pues entonces se te ha fastidiado la brújula, colega, porque venimos de allí. Eh, chicos, ¿paramos a comer? ¿Y si dejas de pensar en tu estómago por una vez? ¿Y si tú dejas de pensar en ti mismo por una vez? No sé por qué me molesto con vosotros. Dadme alguna idea, ¿vale? Escuchad. Silencio un segundo. No os peleéis. Solo encontraremos a papá y a mamá si trabajamos en equipo. Chicos, tengo la sensación de que nos vigilan. Dios, tiene razón. ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa! 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 Soy una perrita, mira como rujo. No oses hacer daño a mis hermanos. Eres muy valiente, pequeñina. Desde luego suscribo lo que dice de las chicas. ¡Viva el poderío femenino! No es seguro que los cachorros vayáis solos por el bosque. Seguido.